Esta canción va especialmente para el señor Charly Ocampos Con todo cariño y para mi amor Esta canción de amor, la canto pensando en ti Recordando lo feliz que a tu lado siempre fui Escucha donde esté, escucha y le encuérdame Que sufro y lloro por ti, sin ti no puedo vivir ¿Qué será de ti? ¿En dónde estarás? Y si eres feliz, ¿o por ti llorará? ¿Qué será de mí? ¿En mi soledad? ¿Qué te contenerás? Eso Dios dirá Para amar las chicas guapas Aquí presente Escúchala en donde esté, escucha y recuérdame Yo sufro y lloro por ti, sin ti no puedo vivir ¿Qué será de ti? ¿En dónde estarás? Y si eres feliz, ¿o por ti llorará? ¿Qué será de mí? ¿En mi soledad? ¿Qué te contenerás? Eso Dios dirá Ay amor, amita, chiquita ¡Gracias! Adiós Adiós Gracias por ver el video.